¡Hola! Humanitos, ¿qué tal? ¿Te has puesto a pensar alguna vez cuáles son las cosas más extrañas que hace tu familia? ¿O si es que tienen alguna tradición familiar o simplemente se reúnen cada fin de semana para pasar tiempo juntos? No lo sé. Mejor cuéntame si es que tienes unos tíos muy ocurrentes que hacen que cada momento sea divertido o incómodo. Bueno, quizá no verás nada de eso en este video, ya que hoy veremos algunas familias un poquito más extrañas, desde familias completamente numerosas hasta familias mal retocadas por un pésimo fotógrafo. Acomoda tus pompitas y agarra tus papitas, pues ya vamos a comenzar ahorita. Hoy presentamos para ti las familias más extrañas que han existido. Pierre Carter and Phil Bailey. Después de cuatro años de relación, una bella pareja de Indiana acaba de dar a conocer públicamente su situación sentimental. Lo sorprendente de este caso es que la relación amorosa es de un nieto y su abuelita. Aún más impactante que esto es que planean tener un bebé y criarlo gracias a un vientre en alquiler. Ya lo sé, ya lo sé, este amor es un poco bizarro y más raro es que planeen incrementar su familia, ¿no? Pero déjame contarte esto desde el principio. Phil logró encontrar a su abuela gracias a que su madre murió. Cuando quedó solito, él lo único que quería era reencontrarse con la única persona que seguía siendo parte de su familia, la abuelita Pearl, quien lo acogió en su hogar y lo crió desde una edad muy temprana. Pero lo que empezó siendo una relación de parentesco se convirtió en algo más profundo y sentimental. Quizá esta historia nunca esté en una película de Disney, pero claramente es válida. Y más aún sabiendo el rechazo social que esto les traería, su amor estuvo por encima de todo. Ya saben, la familia siempre debe ser unida, pero no tanto como para enamorarte de tu abuelita, ¿ok? Humanitos, antes de seguir, les quiero dar hoy un regalito gratuito a los fanáticos del fútbol. Es una aplicación llamada OneFootball. Con ella te puedes mantener muy al día de todo lo que pasa en este deporte. Goles, novedades, partidos en vivo y hasta nuevos fichajes. Puedes ver las actualizaciones de absolutamente todos los equipos del mundo, elegir a tu jugador favorito y ver todas sus estadísticas de la temporada. También podrás seleccionar a tu equipo favorito, así si gusta solo verás información relacionada a él, como sus partidos siguientes. Una vez que tengas a tu equipo favorito, presiona esta campanita de notificaciones para que te lleguen todas sus noticias y hasta ver el seguimiento en vivo de sus partidos desde tu móvil. Pero lo mejor, sin duda, es que es gratuita y está disponible para Android y iOS, así que descárgatela. El link está aquí abajo en la descripción, humanito. Familia Doggar Los Doggars hoy en día son los ex protagonistas de la serie 19 hijos y contando, un programa de telerealidad en la cadena estadounidense TLC, el cual fue suspendido hace ya unos años atrás. Los cabecillas de familia de los Doggars son Jim Bob de 49 años y Michelle de 48. Se dice que cuando jóvenes, estos dos perdieron un hijo de manera inesperada y que desde ese momento recibirían solo los hijos que Dios les mandase. Es por eso que hoy en día, esta familia se caracteriza por ser completamente numerosa, ya que evitan los métodos anticonceptivos. No obstante, esta familia no podría ser perfecta, ya que los Doggars se vieron afectados por las acusaciones de que el hijo mayor, Josh, de 27 años, casado y padre de tres hijos, supuestamente se propasó al menos con cinco menores cuando era adolescente, llegándolas a acariciar. Entre esas niñas van incluidas algunas de sus hermanas, que decidieron hacer justicia y acusarlo por todo lo que ha hecho. Toda esta mala fama fue la que hizo que la cadena televisiva TLC decidiera terminar con el programa y el contrato que tenía con la familia Doggars, saliendo así de televisión por siempre, ya que no quería dar ese tipo de mensaje a los Estados Unidos. La familia de John Gray Cuando John Joe Gray se enteró de que tenía una orden de arresto en su contra, se llevó a toda su familia a un rancho que tiene en Texas. Este amante de las armas se ha enfrentado a las autoridades por más de 15 años, en los cuales han permanecido aislados de todo contacto, viviendo de una manera muy simple, cazando, recolectando y lejos de todo contacto con la sociedad. Ahora, ya no es perseguido más que por la deuda de sus impuestos que asciende a una década sin pagar. Aún así, John Gray y su familia no dan muestras de querer regresar. John no es fan del gobierno, como lo dejó ver cuando la policía encontró en su coche panfletos en contra del gobierno y planes de ataques con bombas. Una de las familias más extrañas y con más armas. Siona Chana, la familia más grande del mundo. Esta familia, engendrada por Siona Chana, viven en una casa de 4 pisos y 100 habitaciones en la India, donde Siona es también jefe de una secta que promueve la poligamia, es decir, una relación abierta donde el esposo puede tener cuantas mujeres pueda mantener. Su familia ahora mismo se compone por 30 esposas, 94 hijos y 33 nietos. Eso y contando, en un solo año, Siona Chana aceptó casarse con 10 mujeres. Claro, es una de las familias más extrañas, pero también es la familia viva más numerosa de todo el mundo. Familia Rapunzel Si fuiste fanático de la película de Rapunzel, déjame decirte que este punto es una buena noticia para ti, ya que quizá te encantaría ser parte de esta familia. La señora Terelyn Russell, de 45 años, es auspicia de una de las cabelleras más largas y bien conservadas del mundo. Incluso su melena es más larga que su propio cuerpo, con una medida de 1.85 metros de largo. Pero, qué más orgullo que el que tus hijas sigan tus pasos. Así es, así es. Ella también presume cómo es que sus hijas van por el mismo camino que ella. En cuanto al cuidado capilar, claro. Terelyn ha explicado muchas veces los cuidados adecuados para un cabello saludable, y entre ellos dice utilizar 200 mililitros de acondicionador para poder lavarlo en la ducha. Tarea que claramente se dificulta por el excesivo peso de su cabellera. Y un detito curioso por aquí es que las longitudes ya unidas del cabello de sus tres hijas da un total de 1.87 metros de largo. Es impresionante, ¿no lo crees? La familia de los monstruos. Esta familia de rusos con sangre fría son la representación viva de seres humanos sin sentimientos, ya que cada integrante hacía cosas perturbadoras, delitos, asesinatos y por menos robo a casas. La familia está integrada por Roman Podkabab, un dentista de 35 años, Inesa Tarvedigeva, enfermera de 46 años y sus dos hijas. Detrás de esas caritas inocentes se ocultan más de 30 asesinatos cometidos entre toda la familia. Estos sujetos se autopodaron la familia de los monstruos, y bien, ya que sabían todo lo que hacían. Entre sus delitos se encontraba el robar por placer y no por necesidad asesinar personas en su sótano y atropellar personas, si es que podían hacerlo, sin que nadie se diese cuenta. Esta familia terminó siendo descubierta cuando entraron a robar a casa de un ex militar, quien estaba armado y terminó disparándole a Roman en la cabeza y dejando heridas de gravedad a una de sus hijas. Desde ahí la madre y la otra hija desaparecieron para no ser juzgadas por la ley. Familia Bunker Los hermanos Bunker son la razón por la cual hoy en día se utiliza la palabra siamés para referirnos a las personas que nacen unidas entre sí. Siamés, jovenido de Siam, es el nombre con el cual se conocía a Tailandia en el pasado. Los hermanos Chang y Eng, nacidos unidos del torso en un pueblo de Siam, sobrevivieron contra todo pronóstico y adquirieron grandes riquezas y fama debido a su carrera como fenómenos de circo. Cada uno creció y se casó, no siendo esto suficiente, cada uno de ellos tuvo una familia numerosa, pero ¿cómo es esto posible? Permítanme contarles. Se casaron con dos hermanas y en un principio se mudaron juntos y compartían una cama de un tamaño muy grande. En total tuvieron 21 hijos. Eventualmente las hermanas se cansaron de esta situación y las familias se dividieron. Lo que optaron por hacer los hermanos fue vivir un mes en cada casa con el fin de que ambos pudieran compartir con su familia. Quizá lo mejor hubiera sido dividirse, ¿no? Bueno, creo que no. Familia Arons Ahora sí, manito. Llegamos a la familia que seguramente estabas ansioso por mirar, aunque déjame decirte que la familia en sí mismo no es inusual. Lo extraño y ciertamente terrorífico son las fotos, ya que se ganaron las portadas en revistas de varias partes del mundo, en especial de Missouri, su ciudad de origen. Bueno, te cuento, la familia contrató un fotógrafo profesional para una sesión de fotos en el parque, acordando darle 250 dólares y el fotógrafo acordó captar las mejores sonrisas en los rostros de la familia. Sin embargo, parece que el fotógrafo no era profesional y a la semana les llamó para decirles que había un problema de luz en sus fotos, así que las caras no se iban a ver muy bien, pero que con un buen retoque quedarían mejor. Y bien, este fue el resultado. Ahora, cuéntame qué piensas, humanito, después de ver esto. Obviamente pensarás que tu familia es muy común, pero no, tu familia es la mejor que puede haber, humanito. Oye, y si quieres un saludo al igual que todos estos humanitos, pues mándame una captura de pantalla a Instagram. Y así te voy a saludar, ¿ok? Gracias por ver el video. Si quieres ver más, quédate a esperar el final. Y antes de que te vayas, humanito, te quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!